Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El Patriota dice Los demócratas abren puertas para que los extranjeros Voten, voten y voten Los hechos negativos continuos para silenciar el regreso del patriota En 2024 Ex presentador de un diario dice La lucha demócrata contra sentimientos negativos Es como si Estados Unidos luchara contra hechos negativos Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los demócratas de fronteras abiertas Están forzando un gran reemplazo político en Estados Unidos Intentando girar el país aún más hacia la izquierda Con una migración masiva según el presidente patriota Se está volviendo cada vez más obvio para mí ¿Por qué los demócratas enloquecidos Están permitiendo que millones y millones de extranjeros totalmente no autorizados Entren a nuestro gran otrora país? Escribió el patriota En su red social Es para que puedan votar, votar, votar Los están inscribiendo a un ritmo rápido Sin siquiera saber quiénes son Ahora todo tiene sentido El patriota añadió una advertencia al líder de la minoría del Senado Mitch McConnell, republicano por Kentucky Y a los republicanos del Congreso Para que sean más estrictos en materia de seguridad fronteriza Sugiriendo que las campañas electorales De migración de los demócratas Son un riesgo existencial Para el opositor partido republicano Será mejor que los republicanos se despierten Y hagan algo antes de que sea demasiado tarde Concluyó la publicación del patriota ¿Estás escuchando a Mitch McConnell? McConnell ha sido un blanco frecuente De los sentimientos negativos del patriota Desde el proceso de impeachment de 2021 en el Senado Lo que provocó comentarios a principios de este mes Para decir que McConnell debería abandonar el liderazgo Si no el Senado por completo Parece que ahora lo han examinado Dijo el patriota En la gala del Club de Jóvenes Republicanos de New York En un discurso a principios de diciembre Parece que lo han examinado Espero que salga bien Joe está tratando de decirles a los estadounidenses Que sus políticas están funcionando Los estadounidenses no se lo creen Una encuesta realizada a principios de diciembre Encontró que solo el 29% decía que la economía Estaba en buena forma Solo el 29% de los encuestados Califican las condiciones económicas de Joe como buenas Revela una encuesta del medio CNN Lo que alimenta la preocupación Entre los demócratas De que el índice de aprobación de Joe En el tema número uno en la nación Obstaculice sus posibilidades de reelección en 2024 Solo el 29% dijo que la economía de Joe Estaba en buena forma El 71% se encontraba en malas condiciones Solo el 3% dijo que estaba en muy buenas condiciones El 38% dijo que estaba en muy malas condiciones Una diferencia de 35 puntos El patriota lanzó una advertencia en su red social Sobre la economía El patriota dijo que si gana a Joe Habrá una caída masiva del mercado de valores También dijo que la economía Se encuentra en un estado terrible en este momento La economía es terrible Y la inflación que según algunos Es más del 30% en los últimos 3 años Ha destruido totalmente El poder adquisitivo del consumidor Lo único que mantiene viva la economía Son los humos de lo que logramos Durante la administración del patriota El mercado de valores Solo está alto porque las personas Y las instituciones creen y esperan que gane La elección presidencial de 2024 Si no gano Mi predicción Es que tendremos una crash Del mercado de valores peor Que la de 1929 Una gran depresión Haz a Estados Unidos grande otra vez Latinoamérica al día De otro lado El patriota ha sido calumniado Miles de veces Cada vez que un periodista Comentarista de medios O juez Se refiere al patriota Como un insurreccionista O afirma que es culpable De insurrección Es otro caso flagrante De difamación Lo mismo con los demás asistentes Y participantes Del 6 de enero La insurrección Es un delito federal grave Que se castiga Con hasta 10 años de prisión Según el título 18 Del código estadounidense 2383 Incluso con los no simpatizantes Del patriota A cargo en el departamento De justicia Y otros organismos Encargados De hacer cumplir la ley Y con todas las intrigas Y operaciones Que han montado En su contra Nadie Lo ha ordenado Por insurrección Bajo nuestro sistema De gobierno Ningún juez O autoridad electoral Tiene el poder De acusar Y condenar Unilateralmente A ningún estadounidense Por un delito Y mucho menos Negarle al acusado Toda oportunidad De presentar Una defensa O apelar Sin embargo Eso es precisamente Lo que está pasando Cuando los tribunales Y funcionarios Del Mayne Y Colorado Eliminan al patriota De las papeletas Primarias De las elecciones Presidenciales Por insurrección Esa es La difamación máxima Y muchos Lo apoyan Porque bueno No les gusta El patriota Al observar La evidencia actual Es razonable Plantear La hipótesis De que Entre todas Las otras Conspi Que los no simpatizantes Del patriota Han demostrado Idear También Conspi De antemano Para organizar Su manifestación Del 6 de enero Del 2021 Como una insurrección Que podría servirles Como seguro Estas hipótesis Podrían haber sido Descabelladas Alguna vez Pero ya no No olvidemos Que el entonces Agente del organismo F Peter Strokes Y su supuesta mujer La abogada Del organismo F Lisa Page Se enviaron mensajes De texto En 2016 Diciéndoles Que no podían permitir Que el patriota Fuera elegido presidente Se habían producido Conversaciones Sobre los riesgos De una presidencia Del patriota Con el entonces Subdirector Del organismo F Andrew Andy McCabe Quiero creer En el camino Que usted Puso a consideración En la oficina De Andy Que no hay manera De que el patriota Sea elegido Envió un mensaje De texto A Page Pero me temo Que no podemos Correr ese riesgo Es como una póliza De seguro En el improbable caso De que fallezcas Antes de los 40 La teoría De que los no simpatizantes Del patriota Prepararon el escenario Para que el 6 de enero Fuera llamado Una insurrección Como un instador Para su candidatura De 2024 Podría ayudar A explicar Por qué todos Los agentes Del orden E informantes Plantados con anticipación Y entre los partidarios Del patriota El 6 de enero No lo hicieron Cumple su propósito habitual De prevenir Hechos negativos Y reducir La intensidad De los acontecimientos En cambio Según muchos relatos Observaron E incluso participaron Dejaron Que ocurrieran Hechos negativos Y se negaron A separar A los instigadores Y organizadores Como lo harían Normalmente Para calvar Las tensiones Y controlar A la multitud Los agentes E informantes Desempeñaron El extraño papel De retirarse Durante el evento E identificar A los presuntos Perpetradores Después del hecho Sin embargo Al final No hubo insurrección Al menos Según los fiscales Quienes serían Los que acusarían Tales hechos negativos Y no lo han hecho Y el patriota Ayudó a destruir La oportunidad De acusarlo oficialmente De insurrección Al ordenar Específicamente A sus seguidores Ese día Que pacífica Y patrióticamente Hicieran oír Sus voces Los oponentes Del patriota Que se encuentran Tanto en las filas Demócratas Como republicanas Están tan completamente Instados Por una repetición De una presidencia Del patriota Fuera de los intereses Tradicionales De poder y dinero Que alientan La difamación Y otros actos En su contra Con pocas excepciones Como Robert F. Kennedy Jr. Aquellos que normalmente Critican acciones Como las que se están Llevando a cabo Contra el patriota Guardan silencio Por temor A ser llamados partidarios En un ambiente Donde eso lo abre Al ostracismo Y cosas peores Los medios de comunicación Y quienes controlan Nuestra información Están tan en conflicto Por sus respectivos Prejuicios Que no queda nadie Para detener la locura Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!